Costco restringe la cantidad de pasteles que puede comprar una persona. Solo pasteles, aparentemente. La razón era porque los revendedores llegaban muy temprano mañana y llevaban todos los pasteles y ya no tenía equipo, infraestructura, mano de obra para poder sacar más. Entonces se restringen a cinco la cantidad de pasteles que puede llevar acá a clientes. Solo México. Solo México. Mucha gente quejándose, más posible si esto es una tienda de mayoreo. Otra gente defendiendo es que a nosotros nunca nos tocan pasteles. City Club entra al pleito y dice aquí hay pasteles, los que quieran. Pero de repente la gente comentando, pero no están igual de buenos. El caso es que fue un fenómeno de tensión tan grande que estoy seguro que están reventando ventas en Costco y no solamente pasteles. La verdadera guerra de los pasteles.